Hola, mi nombre es José Luis Elías, soy director de educación e información en el Departamento de Vida, Dignidad y Justicia de la diócesis de San Bernardino, y hoy vamos a reflexionar juntos la palabra de Dios del 1 de noviembre de 2016, Solemnidad de todos los santos. El popular sitio de internet Wikipedia contiene la siguiente información sobre la solemnidad de hoy. Dice, el día de todos los santos es una celebración cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre en la iglesia católica y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa. En este día, la iglesia celebra a manera de fiesta solemne a todos aquellos difuntos que, habiendo superado ya las pruebas del purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el día de todos los santos. No se festeja, pues, sólo a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y que la iglesia celebra en un día especial del año. La iglesia, a través de esta fiesta, nos invita a considerar nuestra vocación cristiana, la cual nació el día de nuestro bautismo, la vocación a la santidad. Hoy, los creyentes echamos una mirada al cielo que es nuestra futura patria para ver ahí con San Juan a esa multitud de los 144 mil inscritos en el libro de la vida, con el cual se indica un número incalculable y perfecto de santos que proceden no sólo de Israel, sino de toda nación, pueblo y lengua. Ellos, revestidos de blancas túnicas y con palmas en las manos, alaban sin cesar a Cristo, el cordero sin mancha. Hoy Cristo, la Virgen, los nueve coros de ángeles, los apóstoles, los profetas, los mártires que con su propia sangre fueron purificados, los confesores, radiantes con sus blancos vestidos y los castos coros de vírgenes forman ese cortejo majestuoso que es integrado también por todos cuantos acá en la tierra, se deshicieron de los bienes caducos y fueron mansos, mortificados, justos, misericordiosos, puros, pacíficos y perseguidos por Cristo. Entre esos millones de justos a quienes hoy honramos y que fueron sencillos seguidores de Jesús en la tierra, están muchos de los nuestros, parientes, amigos, miembros de nuestra familia o parroquia a los cuales van hoy dirigidas nuestras oraciones de culto. Ellos adoran ya al Rey de Reyes y Corona de todos los santos y alcanzarán seguramente para nosotros abundantes misericordias. Esta debe ser también nuestra fiesta en la que esperamos que algún día seamos incluidos en ese cortejo celestial, pues tomamos en serio nuestro llamado y vocación a la santidad. No nos desanimemos de los que por desgracia no tienen ganas de ser santos y no amontonan tesoros en el cielo. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que por la intercesión de todos los santos nos concedas a nosotros la iglesia peregrina en la tierra el deseo de santidad y que por la intercesión de todos estos amigos tuyos, también nosotros podamos llevar ya desde ahora una vida santa, haciendo en todo tu santa voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.